Siempre pulso una encordada para dejar algún trino a la vera del camino de noche o de madrugada. Con un sueño en la mirada la de formar un hogar, así de tanto soñar, hoy me colma de placer porque encontré una mujer que en mí se quiso quedar. Así unimos nuestro amor con la pasión encendida, ella me cambió la vida y de mi hogar es la flor. El sueño de este cantor viviendo esta realidad, cual pájaro en libertad, cantando su primavera y en mayo. En mayo mi compañera me dio otra felicidad, en papá me convertí, había nacido Argentina, una pequeña divina sabia de nuestra raíz. Emocionado y feliz mi compañera abracé, a mi niña la cuné para darle mi calor, el capullo de una flor que tantas veces soñé. Argentina es la razón para que siga luchando, porque me está regalando sin saber una ilusión. Es mi vida, mi canción, es mi sueño compartido, es el ángel que a mi nido me lo llenó de calor. El amor es la dulzura y el amor, es mi gran sueño cumplido. Y cuando entro a viajar o en un festival cantando, mi nido estoy extrañando y ya pienso en regresar. Cuando dejo de cantar mientras el camino espera, empiezo a abrir la tranquera de un regreso que ilumina la dulzura de Argentina y de mi gran compañero. El amor es la dulzura y el amor es la dulzura de Argentina y de mi gran compañero.